Música Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde esperaremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana Se suponía que este noticiero debía haber salido ayer pero ayer pasó algo y estuve muy concentrado haciendo otras cosas Lo siento, no se volverá a repetir Volvamos ahora mismo La semana pasada SpaceX envió astronautas hacia la Estación Espacial Internacional en una misión histórica para la NASA Los astronautas llegaron el día de ayer e hicimos directo en el canal de Twitch de ambos acontecimientos del lanzamiento y del acople Ya ven lo que pasa por no seguirnos en Twitch, se pierden de estos eventos ¿Qué tal Spam? Esta es la primera vez que la compañía de Elon Musk lleva una misión operativa hacia la estación marcando un momento histórico en los vuelos espaciales La tripulación de la Dragon C-207 está compuesta por los estadounidenses Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y por el japonés Soichi Noguchi. Los cuatro despegaron del Centro Espacial Kennedy de la NASA poniendo fin a casi una década de dependencia internacional de Rusia y sus cohetes Soyuz. Hay que resaltar que el éxito de SpaceX no significa que Estados Unidos dejará de utilizar las Soyuz de Rusia, uno de los pocos puntos brillantes en sus relaciones bilaterales, se han desgastado en los últimos años y mucho sigue siendo incierto La situación se complica un poco más con el cambio de mando del país norteamericano Aunque se espera que el ingreso de Joe Biden a la presidencia no obstaculice el trabajo que ha logrado la agencia hasta ahora Hasta el momento no se ha pronunciado sobre el programa Artemis de la NASA que busca establecer humanos en Marte para el 2024 Esperemos que no haya ningún problema por el bien de Baby Yoda Científicos descubren 12.000 nuevas especies de microbios utilizando metagenómica La metagenómica se define como el estudio de material genético que es obtenido directamente de muestras ambientales Científicos han utilizado esta técnica para encontrar 12.556 nuevas especies de bacterias y arqueas El equipo tuvo acceso a una base de datos de más de 10.000 metagenomas Cualquier ADN que pudieron extraer fue clonado y luego secuenciado utilizando pequeñas hebras de genoma Antes de intentar encajar estos pequeños fragmentos de ADN nuevamente Utilizando una técnica de procesamiento de datos que reduce los errores llamada binning Los investigadores pudieron juntar 52.515 genomas ensamblados en metagenomas o MACs Cuando el equipo verificó los genomas de los aislados, los MACs de estudios anteriores y los genomas de células individuales Encontraron que 12.556 de los 50.000 MACs nunca se habían secuenciado antes Esta nueva información obtenida permite también ver dónde se encuentra cada microbio y qué tan abundante es Esto es muy útil para los investigadores que están averiguando cómo el cambio climático puede estar impactando en la vida microbiana Los detalles fueron publicados en Nature Biotechnology 12.000 nuevas especies de microbios descubiertos por los científicos Y tú sigues buscando chanchitos de tierra Científicos descubren que un planeador marsupial de Australia era en realidad 3 especies Investigadores australianos han descubierto que uno de los más adorables marsupiales voladores del país es en realidad 3 especies distintas Llegaron a esta conclusión luego de revisar su ADN Al igual que el koala, el petauro gigante subsiste con hojas de eucalipto Pero a diferencia del koala, este animal puede volar elevándose hasta 100 metros de árbol en árbol en busca de alimento y madriguera El animal nocturno vive en una amplia gama de arbustos australianos que se extiende a lo largo de casi toda la costa este La amplitud de esa distribución y las diferencias morfológicas había llevado a creer que podríamos no estar tratando solo con un tipo de animal Sin embargo, había poca evidencia genética para verificar las afirmaciones Ahora en el nuevo estudio, los científicos analizaron muestras de tejido tomadas de más de 50 petauros gigantes que viven en múltiples regiones de Australia Los resultados confirmaron que hay 3 tipos de petauro gigante El P. volans que se encuentra en las regiones del sur del continente El P. armilatus que está en el centro Y el P. minor que se encuentra en el norte Los detalles fueron publicados en Scientific Reports Esto es solo una muestra de lo que nos falta descubrir, ¿no? Lo de las bacterias, lo de este marsupial Imagínense que en el futuro descubrimos que los perros son primos de los gatos Eso traería bajo el orden mundial ¿El plasma atmosférico puede erradicar el coronavirus en segundos? Un grupo de investigadores cree que tiene la solución para eliminar el coronavirus en cualquier superficie El plasma atmosférico Este es un gas ionizado que se encuentra cerca de la temperatura ambiente Y ha demostrado tener una variedad de aplicaciones médicas Los científicos han encontrado que tiene la capacidad de destruir el virus sin dañar el material sobre el que se encuentra El equipo cree que son los iones reactivos de oxígeno y nitrógeno que se forman cuando el plasma interactúa con el aire Los que destruyen las partículas virales A medida que las partículas cargadas se acumulan en la superficie del virión Pueden dañar su envoltura a través de fuerzas electrostáticas Los iones también pueden romper enlaces estructuralmente importantes Como los que se encuentran entre dos átomos de carbono y carbono Los de oxígeno y entre otros Los experimentos sobre los efectos del plasma en bacterias y virus Han revelado que el daño a la envoltura externa del virus puede incluir proteínas importantes Esto evitaría que el coronavirus pueda unirse a las células huésped El estudio que muestra que las cepas del nuevo coronavirus en superficies como metal, cuero y plástico Mueren en tan solo 30 segundos Fue publicado en Physics of Fluids Nueva tecnología podría controlar donde caen los rayos Un equipo internacional de investigadores acaba de desarrollar un rayo láser Que tiene la capacidad de controlar la trayectoria y la dirección de los rayos de las tormentas Para este gran logro, cuyos detalles fueron publicados en Nature Communications Los investigadores usaron un rayo láser que refleja el mismo proceso que se inicia en un relámpago Y crea un camino que dirige las descargas eléctricas a objetivos específicos El rayo láser funciona de la siguiente manera Primero, atrapa y calienta micropartículas de grafeno que se encuentran en el aire Al calentar estas micropartículas, el equipo crea las condiciones necesarias para la transmisión A lo largo de la trayectoria del láser utilizando un solo láser ordinario de baja intensidad Hay que resaltar que el equipo todavía no ha probado su tecnología con relámpagos reales en la naturaleza Por el momento solo se han realizado algunas simulaciones Pero sus aplicaciones en el futuro podrían reducir el riesgo de incendios forestales catastróficos Eso es lo que estás pensando ¿Cómo puedes utilizar esto para destruir a tus enemigos? Pues eso tienes que preguntarle a Thor No te voy a estar diciendo todo Chip con capas atómicamente delgadas funciona como neurona En la actualidad los chips de computadora tienen una estructura simple Usan áreas separadas para los cálculos y el almacenamiento de datos Pero una investigación publicada en Nature ha demostrado cómo estas áreas se pueden combinar en un material 2D Esto debería conducir a dispositivos más pequeños, más potentes y con mayor eficiencia energética Un equipo del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Lausana afirma que podría ser particularmente útil en inteligencia artificial Además sus usos van desde autos autónomos hasta parlantes inteligentes que puedan reconocer tu voz Porque imita el tipo de enfoque conjunto que usan las neuronas del cerebro humano Aunque el trabajo es prometedor, todavía no está listo para convertirse en un producto comercial Sin embargo, el equipo detrás de la investigación tiene la experiencia necesaria en términos de escalar las tecnologías de producción de chips La llegada al internet de las cosas hará que diversos dispositivos como autos o electrodomésticos necesiten inteligencia adicional No solo para almacenar información sino para procesarla y tomar decisiones inteligentes rápidamente Todo mientras se mantiene baja la demanda de energía Copiar el cerebro humano es un enfoque bastante bueno cuando se trata de inteligencia artificial Ahora que van a decir los terraplanistas El chip es plano Ah no, si, en este caso si es plano Punto para los terraplanistas NASA predice que Europa, la luna de Júpiter, podría brillar en la oscuridad La helada luna de Júpiter, Europa, resiste un gran golpe de radiación de día y de noche El planeta gaseoso azota la superficie de satélite con electrones y otras partículas Bañándola en radiación de alta energía Ahora un nuevo estudio sugiere que esta radiación estaría produciendo algo increíble Que Europa brille en la oscuridad En un artículo publicado en Nature Astronomy Un equipo de científicos del laboratorio de proporción a chorro de la NASA Explica que la superficie de Europa experimenta continuamente altos flujos de partículas cargadas Debido a la presencia del fuerte campo magnético de Júpiter Esas partículas cargadas de alta energía, incluidos los electrones Interactúan con la superficie rica en hielo y sal Lo que da como resultado procesos físicos y químicos complejos En ese sentido, el actual estudio predice por primera vez Cómo se vería el resplandor de la superficie de Europa Teniendo en cuenta que los diferentes compuestos reaccionan de diferente manera a la radiación A simple vista, el resplandor del satélite a veces se vería verde y otras ligeramente azul o blanco La próxima misión insignia de la NASA Europa Clipper Que se lanzará a mediados de la década del 2020 Observará la superficie del satélite en múltiples sobrevuelos mientras orbita Júpiter Es posible que la información recopilada pueda ayudarnos a probar esta predicción Y bueno, hasta aquí esta edición del resumen de noticias científicas de la semana Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas Pueden encontrarla en los enlaces de la descripción Esos enlaces los van a llevar a la página Robotitus Donde también podrán encontrar otro tipo de notas que nos salieron aquí Recuerden también que ya está disponible en iOS y Android La aplicación de noticias Robotitus Para que estén enterados de las noticias científicas más resaltantes Al toque toque, al tiro tiro Ya, ya, ya En la palma de su mano Les dejo el calendario espacial, como siempre Que sigan teniendo un excelente fin de semana Gracias por su sintonía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video